¡Pikachu, te elijo a ti! Muy buenas gatitas del señor Aquí estoy en casa por fin Me acabo de llevar un mensaje pero no lo voy a contestar ¿Por qué? Porque hoy no quiero hacer nada, hoy estoy muy muy cansado, muy cansado, no sabéis No cansado que estoy, esperate que aquí no hay luz Ahí estamos. Bueno, como muchos sabréis llevo Llevo tres días estando en un evento Aquí en Madrid con otros youtubers Si es que ha sido no parar He dormido muy poco Muy poco, osea he dormido como tres horas Cada día y estoy como con lojeras Aquí creo, no sé, no sé lo que tengo pero vamos Es que ni siquiera me he vestido, sigo con los zapasaurios Aquí, sabes, osea No, no me vuelan los zapasaurios No me vuelas los zapasaurios Bueno pues eso, quería subir un vídeo hoy para Para avisaros de que voy a subir ya Empezar a subir vídeos normalmente a partir de ahora No sé que coño me pasa el pelo hoy, pero bueno Me subiré un vlog del Del evento también Y con todos los regalitos que mira, mira, mira Osea, la de regalitos que me habéis hecho, osea Aquí tengo dos cajas llenas, vale Dos cajas llenas totalmente de regalos Osea, llena de cosas, hay una gorra de gusta aquí Hay dibujos, hay dibujos aquí Osea, este es, madre mía, M-m-mangel mexicano, bueno, bueno Hoy os quería enseñar una cosa que fue Legendaria para mí, que madre mía, osea Por primera vez en mi vida he ganado Los juegos del hambre, osea, no estoy de coña Y lo gané encima delante de un público Osea, estaba el doble de nervioso Que jugando desde mi casa y Es lo que quería enseñaros hoy porque Creo que merece la pena tener esto en el canal Aquí tenéis el vídeo, es legendario, es algo muy especial Para mí, así que disfrutadlo porque Oh shit La gente le saca el arco En el arco, en el agua, es lo mejor en el agua Uh, se defiende, se defiende Pero ha pillado Ha pillado Abel Oh, oh, están cayendo cofres del cielo Me ha dado un palo Un palo Veamos a ver a Vegetta donde está Sigue en la cueva Amigo, que están hecho team Rubius con Frank Y Stax tiene un arco encantado además Y Rubius tiene una espada de hierro Osea que este es un team a tener en cuenta Porque de hecho es el único team Porque por otro lado está todo el rato intentando matarse los unos a los otros Menos a Lesbi que no tiene nada A Lesbi sin pantalones Claro que sí, tú sin pantalones, no pasa nada A mí me gusta ir sin pantalones ya ¡Eh, eh! ¡Dale Smash! ¡Dale Smash! ¡Dale Smash! ¡Es una mierda! ¡No se han enterado! Se intenta pillar por la espalda ¡Luzu! Han tirado ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Rubius! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! Esta es la primera vez que gané los juegos del hombre en mi vida ¡En mi vida! ¡La primera vez! ¡Oh Dios! ¡DI Ос! Me siento pro, me siento muy pro No sabéis lo épico que es esto para mí O sea, esto O sea, la gente estaba ahí gritando Yo también, todo el mundo gritando Era como, ¡Dios! Y bueno, aparte de eso también estuve comentando Estuve comentando partidas Y fue en plan, ¡Oh, Dios mío! ¡Qué épico, Dios mío! Se me da bastante bien comentar partidas así Debería ser comentador A lo mejor no, a lo mejor no A lo mejor debería quedarme en YouTube Pero bueno, eso ha sido todo por hoy Voy a irme ahora a dormir Voy a seguir durmiendo O jugando al WoW Así que nada, nos vemos dentro de muy poco Muy poco ¡Alex! 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 ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Alex, pero muévete! ¡¿Por qué no se mueve? ¡Vamos! ¡Woo! 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 ¡Suscríbete y dale a like si quieres! ¡Suscríbete y dale a like si quieres! ¡Ni-ni-no-ni! ¡No-ni-no-ni!